El día como hoy, hace 41 años, inició un episodio de mucho dolor para Chile que sigue dejando huella hasta ahora, la llamada Caravana de la Muerte. La Caravana de la Muerte fue el recorrido militar que partió el 30 de septiembre de 1973, luego del golpe de estado contra el presidente Salvador Allende. Desde el sur hasta el norte de Chile, en un viaje de exterminio que cobró decenas de víctimas. La misión fue ordenada por Augusto Pinochet y quedó a cargo de Sergio Arellano Stark, uno de los más importantes militares conspiradores del golpe. Su recorrido abarcaría casi todo Chile, siempre a bordo de un helicóptero Puma. Fue dejando sangre y sufrimiento en todas las ciudades y regimientos a los que arribó. Acompañado por una comitiva de 10 oficiales del ejército, Arellano recorrió desde el sur hasta el norte del país. Entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973, acompañado por una comitiva de 10 oficiales del ejército, Arellano inició un recorrido que a su paso dejó aproximadamente 26 personas muertas en el sur y otras 71 en la ciudad de Serena, Copiapo, Antofagasta y Calama, al norte del país. Una persecución escalofriante, bien merecedora del apodo La Caravana de la Muerte. A un año más del macabro suceso que marcó la historia del pueblo chileno que fue vilmente asesinado, desaparecido y torturado durante la dictadura pinochetista. Los afectados aún recuerdan con dolor sus víctimas, esperando que nunca más se repita un hecho semejante. ¡Gracias! ¡Gracias!